¿Estás solo en un directo ahora? Me están comentando todo, no sé si es una joda Pero me están diciendo que Lino está en mi baúl de mi auto O sea, todos ellos están en mi Instagram En un vivo ahora, a la noche No te puedo... Buenas gente, ¿cómo están? Aquí estoy yo Otra vez para presentarles nuevamente Todos los eventos donde vamos a estar este fin de semana A ver, ¿a dónde vamos a estar? Arranquemos El sábado 4 de abuelo vamos a estar En Olivos en la calle Paraná 3900 En donde? En la puerta del shopping Unicenters Y aquí el guayán todos a explotar todo En el shopping de 15 a 16 horas Después de eso vamos a estar en Avenida Alvear Al 2600 en Benavides De 17 a 18 horas Obviamente que vamos a estar esperando a todos para presentarles Nuevas guayas, nueva guayas, verdad Tenemos guayas muy buenas, todas nuevas, de distintos colores De distintas formas, van a estar buenísimas El domingo 5 vamos a estar en la calle San Martín Al 100, ¿en dónde? En Luján Sí señor, en Luján, eh De 15 a 16 horas Y después vamos a estar en la calle 24 Al número 650 En Mercedes De 17 a 18 horas Así como saben ya está, son todos los eventos Como tenen el pinzema Los esperamos a todos ahí para presentarles Para conocernos a personas Para tocarnos Para ver que somos reales Para escucharnos decir Un pello con gemero Y para que vean también esto Para ver todas las cosas Les mando un beso gigante, chao Y lo va a escuchar Para mí tenemos que sacar las llaves Y negociar con las llaves Nosotros Bueno chicos Yo les quiero decir que no se hace lo que hicimos Meten a una persona Meten a una persona dentro del baúl De un auto 24 horas Pero esa persona nos hizo mucho daño Lo habían cerrado a él 24 horas en un baño ¿Qué más hizo? Lo tiró a Gem con su gata Magno La quiso prender fuego La quiso prender fuego Nos amenazó Nos tiraron cohetes Petardos acá En nuestra propia casa Nos intoxicamos con la olor a pólvora que había Nos despertaron a las 7 Nos despertaron con música Nos hicieron de todo O sea que nosotros Solamente Lo metamos en un baúl Yo creo que se lo merecía Está pésimo lo que hicimos Está pésimo La gana de que encerrar 24 horas En un baúl de un auto O lo que sea Pero se lo merecía Tal cual Se lo merecía Se lo merecía Y ahora hay que pensar Porque ellas nos van a venir a pedir la llave ¿Qué le podemos pedir nosotros a ellos? Y ahora planificamos algo ¿Sol? ¿Corazón partido el corazón? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Sol? El lóbulo, Fabio Para partir el corazón Ah Bueno Sol Empezó siendo familia O sea Así que Vamos a decirle que venga para acá Que va a dormir conmigo Si Tipo Vamos a endulzarla Y a Fabio se le va a partir el corazón Vamos a mandarle fotos con Sol a ella Si Ya está listo Traerla atrás por acá Va a caer de una Ya está liquidada Están perdidos Tienen uno adentro de un auto Y otro le sacaron a lo único que tenía Que era su coso Y ya está acá Ya está listo Van a tener que entregarse, rendirse Y entregarnos todas al 100% de la casa Así es La bandera blanca van a tener que sacar La bandera blanca Están muriendo de hambre ¿Cuántas personas hay viendo el directo? Más o menos 420 Estamos en un directo No se ve más o menos No importa Hay como 420 personas Me están comentando No sé si es una joda Pero me están diciendo que Lino está en mi baúl de mi auto O sea todos ellos están en mi Instagram En un vivo ahora A la noche Estamos... ¿Qué edad es? No sé Yo hoy estuve durmiendo Tengo toda la... ¿Qué? 1 y 15 Son 1 y 15 Yo lo único que hice hoy Fue grabar con Lino La videoreacción La videoreacción Y después me fui a dormir Tipo una cesta re eterna Me acabo de levantar Acabas de despertar el chico Sol me trajo todas estas comidas para comer Y no me cocinó Que está muy mal Se cocinó para ella sola Yo cociné Ya a mi no me diste bola Se cocinó para ella sola No mentira 450 personas en directo Y todos están diciendo que Lino Está en el auto O sea que el chico es que se sacó las llaves del auto ¿Y dónde están tus chavales? ¿Qué te dijeron los chicos? Los fans Que Lino está en el... En el... Yo te voy a dar mi flash Probamos en vivo y todo No sé si se va a ver bien Si Dame tu flash Te doy mi flash y yo voy con la cámara Y dame las llaves Estoy poniendo el flash de mi cámara Perdón que no tengo la remera del timbuete Solamente la gorra Te estoy yendo directamente Ahora en tiempo real ¿Qué hora es? Son las 1 y 20 Son las 1 y 20 1 y 20 Estamos yendo ahora al auto No me las llaves ¿Qué? Las llaves Si mira estas son las... Estas son mis llaves viejas Que no las usabas una banda Esto ni funciona Esperen que voy a dar vuelta a la cámara Chicos A ver Cualquiera No 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 No, no, no No se puede ni soltar esta mía Pero sacalo de ahí, lleguémoslo adentro Adentro lo desatás No, no, pará, pará Está temblando, prepará Pará, ahí voy Ah, topollillo, te encontró recién Qué garcas Ay, Dios, no, boludo Mirá, acá, acá Ay, saca el topo Ay, sacate la boca vos Que saca el gilete Ay, sacate vos, vas a ver ¿Puedes salir? Tratá de levantarte Basta, chicos No se hace esto Vamos adentro Vamos adentro, dale Cerró el auto Ay, qué bien, Dios Callate Qué malas personas Qué malas Qué malas A ver Toma Lino 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 ¿Qué te pasó? Ah, pero no Yo estuve durmiendo, boludo Estuve Estaba durmiendo ¿Cuánto te metieron ahí, chabón? Sol, ¿vos no sabés nada de esto? No, no, boludo No sabía nada yo Vale, me estás jodiendo Pero el chico ahí Está arriba ahora Es un arca Qué malas personas ¿Estás bien, bro? No se jode con nosotros, eh Callate la boca, vos, bata Che, la bata la tenemos nosotros, Lino, eh Acordate de eso Ah, es verdad Que la bata la tenemos nosotros No, ¿se llevaron la bata? No, dale, no No, estamos al horno No, pobre, está en el horno Andá a prepararle algo, un café, algo, por favor, se nos va a morir Lino, tranquilo, bro Boludo, no, tuve todo el día acostado Pero qué pasó, contame No, se fueron al carajo Está todo hecho, mierda, chabón ¿Hace cuánto está ahí? Lepa Ahí está la bata Qué garca, garca Este, chico, aquí una nenita No era tan misterioso, mirá, mirá Para que la gente vea que no es tan misterioso Ni tan especial Es uno más, mirá La gente piensa que es especial todo Especial el cerebro tiene, pobrecita Tranquilo, bro, ya está Sol, ¿estás preparando un café? Sí Porque yo hoy grabé con vos, Lino, ¿te acordás? ¿Sabés que grabamos los de bendita? Ahí me fui a acostar Pará, le voy a buscar algo para taparte Qué gracioso Ya, te vamos a llenar de bomba la casa arriba Sí, claro ¿Le preparaste? Esta manta, chico, no, 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 no Ahí la tapa un poco Chate la boca, vos, sucio Tranquilo, brother, tranquilo, tranquilo, quedate así Ahora te preparo un cafecito, sol Garca, estos dos, mirá Mirá, dice, ¿te gustó encerrarlo a mí? Ah, eso dice, bueno, que eso, ahora el traductor del mudo Sí, yo soy el traductor de ahí, la de un modelo Papá, pero yo también acá tenemos la bata, ¿verá? Mirá, la bata esa cuando... Sí, descuidate, descuidate que te la vamos a prender fuego esa bata horrible Tranquilo, brother Pará, ¿querés comer algo? Oh, te damos el café No, está hecho mierda ¿Vos lo querés y querés que vayamos al hospital? ¿Querés que te llevan al hospital? Llevan al médico Callate, Garca, ¿de dónde está ahí? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es sol? Son y 20 ¿Y 20 pero qué es? La 1, las 2 1 y 20 1 y 20 de la mañana, hijos de puta ¿Y qué hora lo metieron ahí adentro? ¿Y temprano? No, qué basura ¿Qué, apenas grabé lo de él? ¿Eh? ¿Apenas grabé lo con Lino? Como a las 4 de la tarde ¿Qué hijos de mil puta? ¿Vos estuviste todo ese tiempo ahí? Tomá, Lino Garca, ¿tále? Lino, toma Tomá, toma esto con Linti Tomá Un café, un café, ahí está el café Ahí está, todo a tu pollillo Callate la boca, Garca, Garca Garca, era tu amigo, Garca ¿Está bien, bro? Tomá Un corto de horas Un corto de horas Un corto de horas Cállense en la boca Ustedes Garca Basura, vayan arriba Vayan arriba Ni lavarropa tienen arriba Todo el día con la misma ropa Sucio Quiero que ahora, en las próximas horas Quiero que te vayas de la casa Quiero que te vayas ¿Qué? Y que nunca vuelvas, por favor O sea, quiero que agarras tus cosas Te vayas hoy mismo En una hora Y vos ahora me estás haciendo esto a mí O sea, esto no se hace Lo que vos estás haciendo ahora conmigo No se hace Bueno, yo te saludo a tu familia Bueno, yo te saludo a tu familia